En el marco del cuidado de la salud y del medio ambiente, el Banco de la Nación ha realizado del 2011 al 2017 la bicicleteada alto al CO2, más bici, menos humo, logrando movilizar a más de 22.000 personas en diversas ciudades como Lima, Moyo Bamba, Trujillo, Huaral, Arequipa, Tacna, Pucalpa y Chiclayo. Gracias a esta iniciativa se ha concientizado a la ciudadanía en el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible. El Banco de la Nación reafirma su compromiso con la conservación del medio ambiente y nos invita a estar atentos a las próximas convocatorias del 2022. Banco de la Nación, el banco de todos. Bicentenario del Perú 2021. Gobierno del Perú.